Con la actual desintegración familiar y una notoria pérdida de responsabilidad por parte de los encargados de mantenerla, se ha presentado una creciente necesidad por parte de autoridades especializadas en derecho de dar inicio a múltiples juicios de alimentos. Acudimos a la Casa de Justicia de nuestro municipio y platicamos con el juez mixto de Distrito Judicial de Zacatlán, Luis Herrera López, acerca de la estadística de juicios de dicha pensión. He acudido a este juzgado a promover sus demandas de alimentos y considero que en relación al año del 2013 a este ha sido una constante, consideramos que no ha aumentado, ha sido una media de 50 peticiones de alimentos, más o menos con respecto del año pasado. Explicó quienes tienen derecho a solicitar una pensión alimenticia y los principales motivos de esta. En el caso de las hijas o hijos, sobre todo menores de edad, las autoridades judiciales presumen la obvia necesidad de alimentos, por lo que determinan solicitar al padre o madre la entrega de un monto para la alimentación de ellos. Pero si son mayores de edad, deben demostrar que siguen estudiando hasta conseguir un arte, oficio o profesión. Se autoriza por parte del juzgador, en este caso yo represento aquí al juzgado. Hay dos situaciones, una que si la persona que va a proporcionar los alimentos tiene algún trabajo fijo, se le puede fijar un porcentaje, dependiendo de las necesidades de las personas que solicitan los alimentos. Si una persona no tiene un empleo fijo, se le puede, valga la redundancia, fijar un monto mínimo, por ejemplo, de un salario mínimo. Esos son los montos que se pueden fijar. En base a los ingresos que tenga el deudor, un porcentaje o si no tiene algún trabajo, un salario mínimo, por ejemplo, o dos, dependiendo de las circunstancias del caso. En cuanto a la edad, los padres o madres pueden comenzar un juicio para solicitar alimentos a sus hijos o hijas, de los cuales cada uno deberá aportar un porcentaje indicado por el juez. En primer lugar, los acreedores. Los deudores tienen que acreditar el parentesco con el acreedor. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando se tratan de hijos, ellos tienen que acreditar el parentesco con el padre. Ese es uno. La necesidad muchas veces, cuando se trata de menores, existe una presunción. Si hay menores, se le puede, se le tienen que proporcionar alimentos. Y otro es la posibilidad del deudor de suministrar los alimentos. Esto es si tiene un trabajo fijo o si no lo tiene. Dependiendo, como dije hace un momento, del caso, se le puede fijar un porcentaje o un día o dos de salario mínimo, dependiendo en su caso del asunto. No olvide que si desea solicitar dicha pensión, debe comparecer ante el juez de primera instancia exclusivamente en la Casa de Justicia para que se realice la diligencia correspondiente. Juan José Pérez Becerra, C3 Noticias.